La nueva ley de farmacia de la Comunidad de Madrid regula por primera vez la atención farmacéutica domiciliaria y atiende así una necesidad social básica como es la dependencia. Este nuevo servicio profesional estará dirigido exclusivamente a las personas en situación de dependencia o discapacidad con pérdida de autonomía funcional y con dificultad o impedimento para desplazarse a la oficina de farmacia de su elección. Respondemos así de una forma más cercana y humana al gran reto social de la soledad y la dependencia. El servicio lo prestará en exclusiva un farmacéutico de la oficina de farmacia y requerirá de un desarrollo reglamentario para ser realidad. Nos aseguramos así que el servicio se preste con la máxima seguridad y garantía sanitaria para los pacientes sin intermediarios. Será un servicio exclusivamente farmacéutico y profesional. Con la nueva ley brindamos mayor autonomía, seguridad y calidad de vida a las personas que no pueden acceder a la farmacia y promovemos así el acceso seguro a los tratamientos y el uso correcto de los medicamentos.